¡Hola a todos! Bienvenidos a Loqueros, soy Locos del Basket y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Ya sabéis que estos días hay temática un poco Halloween, en este caso es Ballowing porque le han llamado así, y estamos ahí intentando conseguir a ese Anthony Davis Master de 90 de media. Antes de nada tengo un par de cosillas que deciros y primeramente felicitar a Iván Carrera Lama, que se casó ayer y me mandó un privado para ver si podía felicitarlo, y bueno, pues muchas felicidades. Otra cosa también, en plan las partes estas, las Coin Apps estas que habéis ganado de los equipos, se actualizan el lunes, o sea, el lunes las podréis canjear, hasta el lunes han tenido problemas y hasta el lunes no las podréis canjear, porque veo que me lo habéis preguntado mucho. También veis que ha cambiado un poco el fondo, pero bueno, no tengo camiseta NBA porque no las tengo aquí. Esta es mi casa, la otra es donde vivo por la semana, pero esta es my house. Y nada, en principio, pues un poco explicaros ese Anthony Davis, porque ya sabéis que cuando sale un Master intento daros unos pequeños matices, supongo que no muy largo, unos pequeños matices de cómo conseguirlo para la gente que no lo haya conseguido y darle unos matices para la gente que lo haya conseguido que no sea tan impaciente. También tengo que decir que los Master estes que han sacado, o sea, a ver, lo puse en un comentario, no recuerdo el nombre ahora mismo, lo leí en un comentario, pero sí que tiene razón en que los Master que están sacando son los mismos, están en la misma posición que los Master que ya existen, como por ejemplo Harden está en la de Chris Paul, Draymond Green está en la de Simons, Durán está en la de LeBron, Novinsky está en la de este Anthony Davis, y me queda algún otro que se me está olvidando fijísimo. Pero es que no lo sé por qué lo hacen, pero es que la mayoría de ellos, o sea, casi todos coinciden. Toco un poco los huevos, la verdad, porque, a ver, yo quiero tener estas cartas porque sé que son especiales y toda la movida, pero si me pusierais en otra posición distinta, pues sería otra cosa. Pero bueno, eso ya no es cosa mía, eso son EA, no sé por qué lo sacarán, supongo que en algo se basarán, supongo, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con las posiciones de los Master, pero bueno. Entonces vamos a darle ahí chicha a lo que realmente importa, que son cómo conseguir a este Anthony Davis. Yo espero que para el martes o el miércoles esté a este Anthony Davis. Mañana es Halloween y habrá pues un vídeo especial de Halloween, espero algo gracioso, en plan con algún toque de humor. Espero que os guste, pero bueno. Hoy vamos a ver, vámonos aquí a los jugadores. Vale, aquí tenéis a Anthony Davis, bueno, yo lo tengo así de momento. 18 de 20 platas, 4 oros, rondo, 4 trofeos élite y los Westbrook este, pues que me ha servido aquí. Oye, primeramente, la gente que lo ha conseguido, la gente que lo ha conseguido ya, supongo que ha perdido un montón de monedas. Igual me equivoco, algunos no, pero yo creo que la mayoría sí. ¿Por qué? Porque habéis comprado fijo jugadores a 200 o 300.000 monedas, si me equivoco. Si me equivoco, ya sabéis que en los comentarios me lo dejáis, pero bueno, son consejos que son desde bajo mi punto de vista. Pero a ver, vamos a ver, estas cartas, a medida que va pasando, sobre todo, no como en los de James Harden. En los de James Harden eran cartas específicas. Entonces, si son cartas específicas, igual que aquí, en lo de Halloween, hay 5 élites. Está Howard, está Rondo, está Bosch, está Griffin y está de Marcus Cousins. Son 5 élites, vale, de los cuales Cousins fijo que toca poquísimo. Intentaré abrir un sobre mañana, en el vídeo de mañana, intentaré abrir un sobre aunque pierda pasta para que veamos lo que sale. Pero, o sea, esos 5 élites, si nos pusieran aquí el coleccionable de Anthony Davis con esos 5 élites concretos, esta carta valdría un pastizal. Ya os lo digo yo ahora, que valdría un pastizal, porque ese de Marcus Cousins pasaría lo mismo que con Anteto. Y si no sería de Marcus, pues sería una de las 5, que siempre hay una probabilidad más baja de que te toque. Cuando no pasa eso, como aquí, que nos dejan poner las cartas que nos dé la gana y podemos repetirlas, las cartas tienen un valor pésimo. O sea, cuando sale el evento, las cartas sí que tienen valor, porque son nuevas, pero a medida que él va pasando los días, van devaluando su precio hasta los últimos días. Quedan ahora mismo 3 días, pues cuando queden 24 horas o un día y medio, las cartas estas irán creciendo del precio. ¿Cuándo es el mejor momento para comprarlas? Pues a la mitad del camino. Ni muy pronto, ni muy tarde. A mitad del camino. Básicamente, pues porque la gente lo que quiere al principio es, le tocan las cartas y ponerlas lo más baratas posible, para sacárselas de encima, es lo que ocurrió con lo de Harden, pero como Antetokupo no toca tanto, pues esa carta vale un pastizal. Las otras, bien veis, que estaban a una mierda, a 100.000 monedas. Por lo tanto, la gente que se apresuró a comprar a Anthony Davis ha perdido pasta. Yo no me he apresurado, porque esto no es una carrera, para ver quién tiene la carta primero. Porque hay gente americana, seguro, que le toca... que le toca no, que le mete pasta. Y a los 3 minutos de que sale la actualización ya tiene la carta, porque le paga EA, o mete el dinero porque es un youtuber que tiene mucha pasta. No lo sé. Pero esto no es una carrera, entonces aquí lo que se trata. Y de lo que quiero haceros ver a vosotros es que ahorréis monedas. Porque ahora han puesto a este Anthony Davis, pero cuando se acabe esta promoción, de aquí a finales de año, no sé qué más habrá. Ahora mismo aquí no me suena en ningún evento, así que sea chungo, digamos. Pero en NBA, pues igual te sacan alguna movida, que te ponen otro élite, otro máster de estes, y ya te joden la vida, ¿sabes? Porque no tienes las monedas. Entonces, la gente que ha comprado el jugador demasiado pronto, creo que debería esperar un poco más, ser algo más paciente. Porque ahora si vais al mercado y buscáis a Rondo, por ejemplo, Rondo andaba en las 135.000 monedas, creo. Vamos a ver. Rondo. Rondo. Bueno, élite, 85 de media. Ahí lo tenemos, o sea, 119.000. Vamos a ver, vamos a ver si hay alguno por 110.000. Igual hay alguno. 110.000, 105.000, o sea, 90.000. O sea, hay aquí uno por 99.000 monedas. Que podéis hacer el conjunto en 125, o sea, 500 en 600.000 monedas. Podéis hacer a Anthony Davis, 700.000 monedas. Yo tengo un millón, lo podría hacer ahora si quisiera. Mira, hace dos días lo intenté y este Rondo, el más barato, estaba en 250.000. Para que veáis lo que baja. Luego la gente también que quiera hacerlo, yo jugué el conjunto porque pensé que los jugadores iban a estar algo más caros, la verdad. Pero cuando vi que bajaron muchísimo, los coleccionables, yo creo que los meteré aquí. O sea, tengo un 8.000 coleccionables y yo creo que los meteré aquí, en lo de los jugadores oro. Voy a hacer uno ahora, por ejemplo, ya tengo 25 aquí preparados. Para uno de estos, abriremos uno de estos para sacar así un élite, aunque pierda algo de dinero, pero bueno, da igual. Yo este coleccionable en concreto, el del élite, conseguir un élite, no lo haría. Porque tienes que meter a tres jugadores de estos más tres trofeos. Los trofeos son unas 60-65.000 monedas. Los tres jugadores, unas 120.000 más o menos, ya se va a 180.000. Si te sale Cousins, sí que puedes. Que no sé en cuánto está tampoco de Marcus, ni sé cuántos hay, porque solo he mirado a Rondo, la verdad. Que Howard igual está más barato. Pero vamos a mirar a Cousins o Cousins, como querráis llamarle. 87 tenía. No se han encontrado, ¿por qué? Ah, vale, porque no hay de Marcus, pues efectivamente de Marcus está algo más caro. 275.000, 300.000, 260.000, que tampoco es una carta que está excesiva. 225.000, no es una carta. 215, hay por ahí alguno. 215, no es una carta que está cara. O sea, el conjunto vale hacerlo unas 200.000 monedas. No sale para nada rentable, es mejor comprar a los jugadores. Pero bueno, yo también quiero conseguir a ese Westbrook, entonces hacer conjunto siempre está bien. Aunque pierda unas monedillas, no pasa nada, pero a vosotros recomendado cero. El conjunto que os recomiendo hacer es el de los oros, para que tengáis los oros. Los platas podéis encontrarlos en mercado por 800 moneditas. No merece la pena meter los sobres plata ahí. Y vamos a abrir uno de estos, a ver qué jugador oro nos sale. Ya sé que puede salir algún élite, pero a mí no me va a salir ni de puta coña. Vamos allá. Ahí estamos, 15. Bueno, 15. Creo, no sé si daría para otro, pero bueno. Vamos a darle ahí, a ver, a ver qué, ojalá saliera uno a élite que a gente le sale. Pues no, a nosotros no. Kenneth Farid. O sea, el evento, igual los meto otra vez aquí, porque la verdad es que lo del élite voy a canjear uno, los otros se compran. No hay, sí, sí que hay. Vale, mira, 30 justos. Vamos a ver, a ver lo que nos sale ahora. Y Robin López. Hay gente que aquí le sale un élite. Pero bueno, yo creo que está bien cambiarlos por los oros. Mira, ya tenemos ahora 6 oros. Nos acercamos un poquito más a ese... A ese Anthony Davis. Y la verdad, o sea, es eso. La gente que no tiene pasta, que quiere hacer este conjunto, lo que le recomiendo es comprar, pujar, no comprar, pujar a John Wall o Damian Lillard o de Andre Drummond iba a decir, de Andre Jordan, que si pujas a esos jugadores ahí los puedes llevar por 40.000 monedas incluso, eh. O sea, bastante, bastante baratos. Los trofeos de élite. Yo lo que recomiendo es hacer los oros, cambiarlos por élite. Comprar 5 oros y cambiarlos por élite. Están más baratos. Si snipáis un poco podéis encontrarlos por 4.000. Los jugadores de plata os vais al mercado y os pueden salir por 800 monedas. Pero también podéis jugar el evento y saliros. O sea, saliros jugadores de plata. Y luego las movidas esas utilizarlas para el conjunto de oro. Para sacar jugadores oro. Yo es lo que haría. Este conjunto lo descarto. Ya os digo que yo lo haré, pero bueno. Este lo descarto. Y básicamente es eso. Los que tienen mucho dinero, que lo ahorren. O sea, ahorrar. Intentar gastar el menos posible en conseguir al jugador. No vayáis ahí rápidamente. Y los que tienen poquito dinero, pues que intenten estos pequeños consejillos. En plan, pues los jugadores estes, si no tienen élite, es comprar a este John Wall, a este Lillard. Los trofeos élite, sobre todo. Filtrarlos y snipearlos para no comprarlos los élite directamente. Y la verdad es que poquito más. Ya os digo que mañana habrá un vídeo que será un poco gracioso, yo creo. Y el martes o el miércoles se vendrá este Anthony Davis. Porque, a ver, es que no es una carta que sea chunga. Son unas 600 o 700 mil monedas. No es ahí gastarse millones como Harden. Espero que os haya gustado. Que consigáis muchos hasta Anthony Davis. Y si lo tenéis, que lo dejéis por ahí abajo en la descripción. Que reventéis el botón de like. Ya sabéis que si mañana reventáis el botón y este vídeo llega a los 200 como los dos anteriores. Subiré los dos vídeos. Y nos vemos mañana con más. Adiós. 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 Adiós.